Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Este sábado fue hallado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. El cuerpo, que aún no ha podido ser identificado, fue encontrado en el corregimiento Quebrada Seca. El corregimiento de Quebrada Seca el fin de semana volvió a ser noticia tras el hallazgo del cuerpo de un hombre, el cual fue encontrado sin vida en el callejón Los Pinos de este sector de la zona rural plana del municipio. El hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, reposa en Medicina Legal de Buga. Y para ayudar a su identificación, las autoridades han manifestado que el cuerpo hallado sin vida es de aproximadamente 25 años de edad y de piel trigueña. Uy, le han notado a Loaiza, CNS Noticias, Buga.